Y le damos la bienvenida a una nueva edición de la Copa Juan Carlos Taylade, la edición número 49 en Los Lagartos, en un lugar increíble. El agradecimiento a todo el equipo de trabajo que lleva adelante este gran evento, que es una cita imperdible en el calendario. Aquí lo vemos a Andy Schoenbaum, que iba a tener un intento de acercarse, luchaba ahí el segundo y tercer puesto, pero buscaba acercarse al líder. Lamentablemente no lograba invocar y sacar diferencia ahí, pero igualmente una buena ronda para el Cordobés 69, que lo dejaba en más tres. Y lo dejaba entonces de esta manera solo en la tercera ubicación, como siempre presente y luchando cada uno de los eventos de aficionados de este nivel. Otro de los jugadores que trabajó muchísimo y además viene con un año extraordinario. Matías Aram, quien iba a dejar esta pelota para Águila, intentando ver los problemas que tenía en ese momento, o cómo estaba aguantando. Joaquín Lodeña, el líder, se le iba a escapar aquí, iba a ser verde y contra par, y achicaba un poco la diferencia. Lo ponía entonces cerca del líder, pero necesitaba un poco más y que el líder se equivoque, obviamente. Y aquí la respuesta, este gran tiro de aproximación, verde al 17, contra par del líder, y llegaba al 18 con dos golpes en desventaja, buscando, obviamente, y pensando en la obligación de hacer verde y esperar a ver qué sucedía con el líder. Una nueva gran oportunidad se dejaba aquí, lograba invocar, haciendo un gran trabajo para cerrar menos dos para el día, 69, par de campo. No le iba a alcanzar, ya que Joaquín Lodeña empezaba de esta manera aquí, salvándose esto en el hoyo 15. Un mal tercer tiro, ese era el cuarto golpe, y se dejaba esto para par, no podía perder pisada, y esto es lo que hacía. Seguía invocando, por eso el suspiro, sabía lo importante que era ese par para no perder distancia. Después iba a llegar al hoyo 17, después de un gran verde al 16, que lo dejaba con mucha tranquilidad, pero este golpe, sin dudas, también le iba a dar un buen respiro, lamentablemente para él no invocaba. Igualmente, sabía que corría con ventaja de dos golpes para jugar el 18, iba a abrir su pelota en la salida del hoyo final. Dejándose un segundo tiro bastante complejo, pero entendiendo muy bien qué tenía que hacer, y ese puño apretado significaba que la pelota quedaba en el green, y que además de quedar en el green, quedaba en una muy buena ubicación. Y ya prácticamente nadie le podía sacar esta edición de la Copa Juan Carlos Taylade, en un campo presentado de manera increíble. En Los Lagartos, sabía que alcanzaba, esto era para Verdi, y con el par tenía clarísimo que era el campeón de la edición 49. Joaquín Ludueña, el hombre del Jockey Club de Santa Fe, 71, menos uno para el campeonato, líder absoluto y campeón. Una ronda que tuvo que trabajar muchísimo, pero terminó siendo como él quería, aquí el tablero para que ustedes repasen, y lo dejamos con las mejores imágenes del cierre de este gran evento, una fiesta para el golf argentino, en Los Lagartos Country Club, con la Copa Juan Carlos Taylade. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!